¡Ganadores en la categoría cultural educativo! ¡Ambiente y medio! ¡América! ¡Tiempo a la gente de América! ¡Ambiente y medio! ¡Ganadores! ¡Un programa periodístico aplicado en la ecología! Bueno, buenas noches, muchas gracias por el reconocimiento. Claramente el ambientalismo en los últimos años ha crecido por el esfuerzo de un montón de profesionales y que se complementa con un movimiento juvenil que realmente ilusiona, pero lamentablemente ese crecimiento vuelve a encontrarse con una pared, con negacionismos incongruentes y con retrocesos políticos de todo tipo. Agradecemos muchísimo a todas las personas que hacen posible que se hable de ambiente en la televisión, en tiempos donde se percibe más a quienes defienden el ambiente que a quienes lo destruyen. Este premio y este reconocimiento realmente vale doble. Así que muchísimas gracias. ¡Fuerte un abrazo para los chicos!